... Velar por los derechos de todos los evacuados del corregimiento de Puerto Valdivia es la prioridad. Son cercanos a los niños, pues son lo primero en la lista a la hora de brindar atención. Una de las carpas va a ser para un pequeño hospital, digámoslo así, de atención que va a ser la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia, donde va a empezar a atender todas las problemáticas que se puedan presentar en materia de salud para las personas de la tercera edad, para los niños que estén enfermos, para las mujeres en embarazo. Son varias carpas las que ha instalado la Secretaría de Gobierno de Antioquia, las mismas que se convierten en el hogar de cientos de evacuados. La gobernación de Antioquia hoy ha dispuesto por parte del señor gobernador el trasladar cinco carpas, cada una de ellas de 50 metros cuadrados, para hacer albergues que se necesitan para unas personas que vienen de algunas veredas en camino, cerca de 600 personas más que vienen. Son varios frentes de trabajo a través de cada una de las secretarías de la Administración Municipal y han dispuesto de recursos para prestar atención psicosocial, alimentación, recreación, albergue y subsidios de arrendamiento de vivienda. Gracias.